¡Claro que sí! Vamos a hablar con Humberto Campodónico Sánchez, nació en Lima el 16 de enero de 1950. Es ingeniero industrial y magíster en Economía del Desarrollo de la Universidad de París I, no, Santeón Sorbona, Francia. Fue presidente del directorio de Petro Perú de agosto de 2011 a enero de 2013. Desde el año 2002 es columnista económico del diario La República de Lima. Ha publicado varios libros sobre energía, como petróleo, gas natural y también de economía internacional y comercio internacional. Muy bien, gracias Elizabeth. ¿Qué tal Humberto Campodónico ahí en Perú? ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, aquí en Perú estamos saliendo de una crisis política muy grave que felizmente para el país ha tenido una resolución que no es completa pero que es importante en el sentido de haber dejado de lado la presidencia de Manuel Merino. Creo que podremos hablar de eso luego con más profundidad y haber elegido un nuevo presidente por el Congreso, el señor Francisco Sagasti, quien tendrá un periodo breve porque las elecciones ya están convocadas. Las elecciones generales en Perú son cada cinco años. Tocan el 2021 en abril para que el nuevo presidente y el nuevo Congreso asuman el 28 de julio del 2021, que es el día en que San Martín proclamó la independencia del Perú hace 200 años. Exactamente, es el Bicentenario. Bueno, entonces, todo este, digamos, la vacancia del anterior presidente Vizcarra y la ascensión de Merino justo antes de las elecciones, en medio de una pandemia y de una gran crisis económica, provocó una indignación muy grande, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido y lo que ha movido de una manera muy fuerte el país en los últimos días. Tenemos muchas preguntas para hacerle, Humberto, pero le voy a pasar ya con el decano, como decimos, el padre de los calcaños, don Alfredo Calcaño, para que lo salude y le haga una pregunta. Don Alfredo. Bueno, es un gusto enorme y un gran honor recibir en el laberinto a Humberto Campodónico. Bueno, como pregunta, yo viví dos épocas de Perú intensamente. Primero, en los años jóvenes, con la creación del APRA y, como nos nutríamos ideológicamente del APRA, los que en ese momento estábamos en la militancia política en la Argentina. Y después seguimos con mucho interés el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de modo tal que una cosa que nos queda como incógnita es, en estos casos, quedó algo del gobierno de Velasco Alvarado en el Perú y si ahora hay algo distinto, ¿en qué consiste? Bueno, el pensamiento de Víctor Raúl Aya de la Torre, que se plasmó en su partido en el APRA, bueno, fue muy importante para todo el país, ¿no? Un planteamiento contrario, bueno, relativamente contrario al de José Carlos Mariategui, que es el mentor de la izquierda en el Perú desde los años 30. El APRA fue el partido más organizado del país durante años y para decirle que en las últimas elecciones, estas que hubieron en el 2019 para elegir al Congreso de la República, incluso en el 2020, a principios, fue convocada antes, el APRA, por la crisis que tiene, no se presentó. O sea, el APRA en este momento no tiene candidatos en el Congreso, atraviesa una crisis muy fuerte, estuvo apoyando los diferentes movimientos que tenían que ver con el mantenimiento de un orden económico neoliberal en el país y quién sabe si puedan recuperarse y presentar alguna candidatura para el 2021. O sea, que el partido político más grande de Perú está en crisis. Luego, del Velasco Alvarado, que llevó a cabo una de las reformas agrarias más importantes de América Latina, un gobierno nacionalista, que además impulsó un desarrollo industrial importante, empresas públicas, bueno, tuvo un término complicado, porque se vino encima la crisis del mediado de los 70, fue reemplazado por el general Morales Bermúdez y hubo una asamblea constituyente en el año 78 y a partir de ahí se ha diluido completamente, hay muy pocos restos de partidos o de grupos nacionalistas. Sin embargo, de manera póstuma, y esto es una de las cosas que hace la cultura, salió hace poco un documental sobre el gobierno de Velasco Alvarado, que se titula La Revolución y la Tierra, en donde se narra cuáles fueron los entretelones de la reforma agraria, a quién benefició, las luchas campesinas que habían, el gran salto adelante que se dio, etc. Y parece increíble, pero hay una revaloración muy fuerte de lo que fue ese gobierno y de la manera bajo la cual acabó con el acrifundio y en buena medida con la oligarquía azucarera del norte del país. Entonces, yo podría decir que políticamente hablando no hay mucho, pero sí ayuda el hecho que haya una revaloración de lo que fue ese gobierno en sus principales planteamientos y que sorprendió a América Latina en la medida en la cual bueno, pocas veces ha habido un gobierno de, digamos, de inclinación hacia la izquierda en la región. Estamos hablando con Humberto Campodónico desde Perú, aquí en El Laberinto, y ya le doy la palabra al querido compañero Erick Alcañe. Aquí estamos. Buenos días, y es realmente un placer y un honor, como decía mi padre, tenerlo aquí con tantas preguntas. Ahí estaba leyendo su última columna en la República de Perú, donde lo pueden seguir a Humberto Campodónico, es www.larepublica.pe, que está en la parte de opinión. Yo quisiera preguntarle sobre la pandemia. ¿Cuál es el estado de la pandemia en Perú? ¿Cuál es y cómo influye en toda la vida cotidiana allí? ¿Cuáles son quizás las consecuencias económicas con todos estos acontecimientos que hay? ¿Cómo es esta cuestión de la pandemia por allá? Sí, es un tema muy importante y que muchas veces no es valorado de esa manera. Bueno, Perú tuvo la iniciativa una de las más tempranas de la región en el sentido de una cuarentena muy estricta. Creo que está entre las seis o siete más estrictas que hubo en el mundo. O sea, hubo un lockout casi total a partir del 16 o 17 de marzo. Sin embargo, hay un tema que tiene que ver con la estructura social del país. Tenemos un 70% de informalidad, 70 de trabajadores informales de diferentes sectores, desde vendedores ambulantes hasta minerales, mineros informales, cocaleros, que son los que en la zona de la Amazonía cultivan coca, son 200.000 o 300.000. Una población informal, entonces, con ingresos bajos y que sobre todo en las ciudades son ingresos del día al día. Mucha gente no tiene refrigerador y la bancarización, o sea, la inclusión en el sistema financiero también es muy débil. Entonces, los primeros días la cuarentena se cumplió muy bien, pero luego la gente tenía que salir a trabajar, ¿no?, y tenía que salir a ganarse la vida y ahí comenzaron los contagios muy, muy fuertes. El gobierno tenía muy buena intención, pero cometió un error muy grande. No, no dio un bono universal. No, yo sé que ustedes tienen el ingreso familiar de emergencia, Chile también lo tiene, Colombia tiene un ingreso solidario, podemos discutir sobre si los motos son buenos o no, pero evidentemente que es una obligación de todo gobierno, ya que su población no puede salir a trabajar, proveerle una compensación, ¿no?, no es un... No, no. No es una limosna, es una obligación. Entonces, eso, además que el bono tiene un carácter dual, porque no solamente ayuda a las personas, sino ayuda a un mantenimiento del nivel económico, a una cierta reactivación. Entonces, ese fue un problema grave. En lo estructural, nuestro sistema de salud estaba muy mal. Nos han llamado el Jaguar de América, hemos crecido fuerte por materias primas en la época del superciclo de precios, pero abajo la infraestructura de salud, de educación, estaba muy mal. En 1880, Antonio Raimondi, que paseaba por Perú, bueno, venía, como fue por varios países de América Latina, acuñó una frase que hasta ahora se usa en el Perú, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Uf, un caricaturista muy conocido en el Perú sacó una caricatura diciendo ahora hemos, de alguna manera, actualizado ese refrán. El sistema del Perú, el sistema de salud peruano es un mendigo sentado en un PIB de oro. Uf, tenemos un gran PIB, tenemos reservas internacionales, tenemos ahorros fiscales, tenemos un excelente riesgo país, una calificación crediticia muy buena, baja tasa de interés internacional, pero hay una donanza macro y un malestar micro. el sistema de educación ha entrado muchísimo, la educación privada, que en muchos casos es de mala calidad, el sistema de salud está muy mal, igual la infraestructura. Entonces, en el momento en el cual se ha terminado el ciclo de precios, se ha comenzado a ver cuál es la realidad del país. Y yo creo que justamente eso es lo que está en cuestión. En el Perú, desde 1992, está vigente el consenso de Washington, el planteamiento neoliberal. Somos de los países que no ha cambiado, hay una continuidad muy grande. Muchos gobiernos dijeron que iban a tener un rumbo distinto, como el de Alan García en el 2006, o como el de Ollantumala en el 2011, pero no lo hicieron. Entonces, yo creo que lo que está llegando a su límite y se nota claramente, aparte del tema político, el tema del modelo económico, ¿no? Se ha comenzado a resquebrajar, a romper. La gente está comenzando a ver, y hay un consenso en que esto tiene que cambiar, no puede ser la disciplina fiscal, el equilibrio, mientras que hay problemas de salud, de duración, pensiones, las pensiones llegan al 20% de la población, siendo además muy bajas. Entonces, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es poner al descubierto lo que teníamos como problema como país. Ahora, terminaría con un apunte que es importante, me parece. Esta pandemia y este fuerte lockout que tuvimos ha hecho que seamos el país de América Latina donde el PIB cayó más. Hemos tenido menos 12%, seguramente esa va a ser la cifra para el 2020. Creo que en Argentina están en menos 10, y hoy están en menos 8, menos 7, menos 6. Entonces, la derecha económica dice, la gestión de Vizcarra no ha podido solucionar el problema de la pandemia. Dicho sea de paso, me olvidaba, no, hemos tenido uno de los tasas de mortalidad más grandes del mundo, pero ahora sorprendentemente ha bajado. Se está hablando de que habríamos llegado a la inmunidad del rebaño, estamos esperando un estudio de cero prevalencia del Ministerio de Salud para ver qué cosas es lo que hay de verdad, pero es cierto que la caída ha sido fuerte, pero digamos, para la derecha económica el problema es un mal manejo de la pandemia, una caída económica muy grande y una serie de medidas populistas que vendrían por parte del Congreso y que son aquellas que son las responsables. En otras palabras, para ellos no existe un problema de modelo económico, no existe un problema de cambio en las orientaciones y de alguna manera lo que te dicen es una frase muy usada en inglés, ¿no? Si el modelo está roto, si el modelo no está roto, no lo arregles. If it's not broke, don't fix it. Sí, es lo mismo que dicen acá. Ya, esa es, digamos, una de las discusiones, podemos hablar luego, ¿no? Pero es una de las discusiones más importantes que se vienen de cara a las elecciones de abril. Bien. Alfredo Calcaño, hijo. Sí, Humberto, qué gusto conversar contigo. Bueno, has mostrado un problema muy importante, muy interesante, como después de varios años de crecimiento, ¿no? Estaba viendo entre el 2003 y 2013 Perú crece al 6% anual en promedio. Después, entre el 14 y el 19 cae a 3%, ¿no? Que es cuando se pincha los precios de las materias primas. Y bueno, y en 2020 lo que tú dices, ¿no? Una caída estimada, entonces, al 12%. Ahora, esto, ¿en qué medida indica el agotamiento del modelo? O sea, porque algunos podrían decir, bueno, ha sido un shock exógeno, pero que se podrá retomar el modelo anterior. Y aquí entraría también la cuestión política. Los partidarios de repensar el modelo, de hacerlo más integrador, ¿no? Este 70% de la población que ha quedado excluida de los beneficios del crecimiento que está en la economía informal, tienen expresiones políticas que en las elecciones de abril puedan representarlos, que puedan llevar a la práctica un cambio político. Bueno, esa es, estamos llegando al momento de la gran discusión, ¿no? A ver, en el Perú se acuña una frase que dice Perú, país minero, y que en los últimos años varios proyectos mineros no han podido salir adelante por la protesta social y ambiental, ¿no? En primer lugar un proyecto minero en Cajamarca, un proyecto de oro de la minera Yanacocha de Newmont y un grupo peruano muy fuerte, el Grupo Buenaventura, y una mina en Arequipa, en el sur del Perú, que también obtuvo oposición en este momento, en ese momento por parte de los agricultores de la zona que no quieren, la mina tía María, que no quieren ningún tipo de actividad minera en su zona agrícola. Lo cierto es que el país, lo que acabo de decir hace un rato, lo que se ve es que este crecimiento no ha provocado o no ha desembocado en ningún tipo de infraestructura o de plan de desarrollo productivo para poder tener algún tipo de empleo con valor agregado que disminuya la informalidad. Y esto, les quiero decir, en gran medida se está centrando sobre la constitución del Perú del 93 y su capítulo económico. Esta constitución lo que dice es que en el Perú los contratos ley, o sea, contratos firmados entre el Estado y empresas extranjeras e incluso peruanas, no pueden ser modificados por nadie, ni siquiera por el Congreso, salvo acuerdo entre las partes. Yo les podría relatar muchos aspectos en los cuales los gobiernos han querido plantear en algún momento alguna modificación porque hay perjuicio, por ejemplo, en la exportación del gas, solamente para decirlo, y no se puede porque constitucionalmente los contratos leyes están protegidos. En otros países hay también contratos de estabilidad jurídica, pero no están en la constitución, lo que quiere decir que cualquier litigio llevado a una corte internacional o al CIADI tendríamos todas las de perder. Ese es un punto. Luego hay una limitación en la constitución a la actividad del Estado que solamente puede ser empresarial del Estado que solo puede ser subsidiaria y otra en la cual se dice que la inversión nacional y la inversión extranjera tienen el mismo trato, que también ha sido bastante criticada. Entonces, a mí me parece que hay una serie de elementos que ya nos van indicando el hecho que si se quiere salir adelante hay cambios constitucionales que se van a tener que hacer. Quizás no una constituyente pero sí cambios constitucionales bastante fuertes. Ahora, en lo que concierne a las expresiones políticas yo quisiera decir que por el lado de la derecha hay varios partidos pero que están muy fragmentados muy fragmentados en el centro hay tres partidos Acción Popular el partido de Belagún de Terry muy desprestigiado ahora porque ese fue el partido del presidente Merino que fue vacado perdón que fue destituido está un partido regional Alianza para el Progreso también muy destituido muy prestigiado y el partido Morado que es un partido nuevo partido de centro liberal de que es de donde ha salido el actual presidente Francisco Sagasti y a la izquierda tenemos básicamente uno o dos movimientos uno el partido llamado Frente Amplio liderado por Marco Arana un político de izquierda de Cajamarca y luego una alianza que para mí es lo más interesante que hay llamada Juntos por el Perú donde es un partido nuevo donde está el movimiento Nuevo Perú liderado por Verónica Mendoza que fue la candidata que casi entra a la segunda vuelta en el 2016 se quedó por 30 mil votos a la segunda vuelta fueron Kuczynski y Keiko Fujimori entonces este movimiento está en este momento tercero en las encuestas tiene un 7% de aprobación en las encuestas lo cual es bastante para el momento y yo creo que alrededor de este movimiento va a centrarse bastante de la esperanza de los sectores jóvenes y de los sectores de la izquierda en el Perú en un planteamiento que desde mi punto de vista debiera ser un planteamiento que trate de extender hacia el centro un programa común un programa amplio para poder lograr digamos tener una buena performance incluso tratar de llegar a la segunda vuelta no es fácil pero creo que están dadas las condiciones porque amplios sectores de la población del agro de la juventud no justo antes del programa estaba viendo las cifras y las cifras de votantes jóvenes indican que cerca del 50% de la población va a tener entre 18 y 40 años en seis meses ¿no? entonces nos estamos dirigiendo a una población nueva a esta llamada generación del bicentenario que podría canalizar sus esfuerzos por esa línea es todavía muy temprano para decidirlo pero sí creo que hay condiciones importantes el partido con esto termino esta parte ¿no? el partido Juntos por el Perú está planteando que en las elecciones del 2021 haya una segunda urna que se le pregunte al pueblo si es que quiere o no una asamblea constituyente es un planteamiento que está ganando fuerza sería políticamente muy importante poder introducir eso en la votación de abril ¿no? no solamente la votación para presidente y el congreso sino una urna aparte para el tema de la constitución creo que el movimiento de los jóvenes lo que ha demostrado es que si bien se dice que la globalización lo saca a los jóvenes de sus ideales nacionales y de la patria y los hace pensar en el en el tiktok y en el kpop y en cuestiones que no se interesarían por el acondicionamiento cotidiano lo que ha sucedido en el Perú en esta llamada generación del bicentenario ha sido verdaderamente notable ¿no? o sea no habíamos visto eso en el en el Perú antes ¿no? entre 18 y 24 años en en las calles y con un planteamiento claro ¿no? Merino no es nuestro presidente saquémoslo veamos otra cosa ¿no? entonces eso nos hace ver que no es solamente en Perú es en Ecuador es en Chile también en Argentina creo que hay un momento en el cual quizá es muy temprano pero podamos explorar caminos de integración más grandes ¿no? eso yo creo que está inscrito está en la agenda veamos cómo se desarrolla seguimos hablando con Humberto Campodónico desde Perú aquí en el laberinto con los calcaños y Humberto quiero hacerle la última pregunta para que en tres en tres o cuatro minutos es muy buena toda la descripción que hemos escuchado lo que a mí me faltaría desde lo que visualizo y describió es ver si esa juventud está organizada en algún tipo de formatos y organizaciones culturales sociales y qué rol tiene el movimiento de los trabajadores esto del 70% creo que debe haber desguarnecido bastante la organización de los trabajadores la CGTP en algún momento fue una organización muy importante de mucho peso similar a lo que había acá en la Argentina pero bueno eso ver cómo esa otra ciudadanía que no está organizada en los partidos si tiene un formato organizativo o no bueno a ver el movimiento ciudadano tiene un formato organizativo bastante interesante primero en lo de organización yo creo que la manera bajo la cual se intercambia información con otros movimientos de América Latina es muy importante por ejemplo tienen brigadas en las cuales se sabe quiénes van a ir a cada cuadra están aquellos que tocan la música están aquellos que digamos atienden a los pacientes están los que en su conjunto planifican las diferentes operaciones y cuando yo le conté esto a un muy buen amigo Alberto Acosta ecuatoriano le mandé un texto sobre ese tema me dice esto puede haber sido copiado exactamente de la movilización indígena de octubre pasado en Ecuador y cuando hablo con amigos chilenos sobre el tema me dicen que eso fue exactamente lo mismo que pasó en Santiago y en otras ciudades de Chile en el momento en el cual hubo la la protesta ¿no? podría decirlo solamente para remarcarlo yo que tenemos poco tiempo ¿no? primero y nos queda nada más que 30 segundos una lástima pero te agradezco una lástima uno de los chicos dijo se metieron con la generación equivocada y otro dijo mamá me fui a a defender a mi patria si no regreso es que me fui con ella ¿no? o sea un nivel así verdaderamente muy fuerte prendente de conciencia y eso es lo que hay y en ese sentido ellos están diciendo ya entramos en la política y nos vamos a quedar aquí entonces el tema de la organización como se dice bien la CGTP los partidos inicialmente es un movimiento apartidario pero creo que el tema de la nueva constitución y la nueva constituyente puede ser la argamasa que unifique una serie de planteamientos que van por el lado del cambio más no se puede decir en este momento es muy temprano pero da esperanza la verdad que estemos en un momento de esta naturaleza de lo peor o sea de la peor dictadura hablamos gobierno de golpe de estado de derecha pasamos a un remanso más tranquilo un gobierno de centro hasta las elecciones y fuertes cambios sociales que nos permiten avizorar cosas mejores para el próximo año Humberto Campodónico le damos muchísimas gracias en nombre de todos los calcaños y del laberinto los saludamos y seguramente lo estaremos molestando más adelante muchísimas gracias muy bueno el trabajo lo que yo le damos un saludo a usted y a todos los calcaños y ya nos veremos en algún momento y encantado de volver con ustedes